La Universidad Católica de Trujillo realizará un congreso de psicología con especialistas del extranjero, este 25, 26 y 27 de octubre. Desafíos en la prevención e intervención psicológica, así se denomina el segundo congreso internacional de psicología y tercera jornada de investigación psicológica, que organizará la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, este 25, 26 y 27 de octubre, con 30 especialistas de Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana, España y Perú. Estaremos presentando la conferencia de la Unión de Ciencia y Arte para la Inserción del Joven en la Sociedad. Un taller increíble sobre abordaje a personas que hayan sido abusadas sexualmente por medio de una técnica gestática. Estaré allí dando una conferencia acerca de la rehabilitación afectiva y por la tarde un taller vivencial acerca de lo que es la biodanza y la constelación familiar en las dramáticas afectivas de la humanidad. Asimismo habrá alrededor de 40 espacios académicos entre conferencias, paneles, foros y talleres. El Congreso Internacional de Psicología, respaldado por el Colegio de Psicólogos del Perú La Libertad, estará dirigido a la prevención e intervención que deseen profundizar en el campo de la psicología. Bien, el objetivo justamente es compartir experiencias, ideas profesionales y sobre todo los atributos que puedan traer los otros profesionales desde su perspectiva profesional o de especialidad para poder volverlos inmersos, insertarlos en todas las líneas para que eso nos planteen como estrategias de intervención para poder minimizar la problemática que estamos padeciendo. En todo caso, en la mejor manera, tratar de evitarlo o prevenirlo. Para mayores informes e inscripciones, pueden comunicarse al correo electrónico g.castillo.uc.edu.pe o acercarse a la oficina de Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Psicología en el campo de la Universidad Católica de Trujillo. Momento de una brevísima pausa.